DJ Traviento, en la filmación, Leo Producio, un servidor chulo el ganterino, el concierto de lo que... Yo, yo, tú, no. El triplay bol con el leña, si no sabes, se te freña, se mirando de lejito que te corran, si que creña. El triplay bol con el leña, si no sabes, se te enseña, se mirando de lejito que te corran, si que creña. Coge la seña, que te cotorra caribeña, como el semen que a ti te freña. Leña, pese fuego, el triplay bol con el tron del guero. Ana, yo soy de guerra y tú no eres de nada, tengo talento, tatuaje y la lengua fichada. Mi rap vale oro, el tuyo vale nada. El triplay bol con el leña, si no sabes, se te enseña, se mirando de lejito que te corran. El triplay bol con el leña, si no sabes, se te enseña, se mirando de lejito que te corran. El triplay bol con el leña, si no sabes, se te enseña, se mirando de lejito que te corran. Este bloque sigue merma porque se empeña en propagar hipo en vez de fuego por los cuatro costados como Tito Peña. No me en brome, no me en brome, que te corran en vez de canica tienen home. ¿Qué pasó? Que hay raperos que no saben cuántos son dos más dos. Alguien esto no se graduó, te aseguro que la mató. Y esto fue, sabor callejero, es game in your blood. Cuero, el triplay bol con el sabor callejero. Cuero, el triplay bol con el leña, siempre activo con la paca de dinero. Cuero, los menores que se roban todos los cueros. Cuero, 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 a todo el cuero. El triplay bol con el leña, si no sabes, se te enseña, se mirando de lejito que te corran. Sigue greña, el triplay bol con el leña, si no sabes, se te enseña, sigue mirando de lejito que te corran. Sigue greña, one, two, three, los fluegos están aquí, con ellos que de joven a planta a los estrés. One, two, three, el triplay bol con el tiempo lo mejor. Soltan los fluegos como en solación. Estos raperitos pidanos la bendición. Donde quiera que llegamos somos el centro de atación. No puedes negar que en esto soy la sensación. Cuando esto vuelva a beber, se muere de emoción. Y esto todo huele a bailar cuando suena mi canción. Algunos se unirán, los que no se morirán. Muchos se pondrán por enviado tiras. No tirarán y fracasarán. Entonces caerán y sufrirán. Y después se caerán porque verán que con el triplay bol no podrán. Oye, Peter Pan, no te guíes Superman. Quieres que llegas donde estamos y nos evitan que nos van. One, two, three, los fluegos están aquí. Corrillo que de joven aplata los en sí. One, two, three, el Dado Ford. El triplay bol 100% lo mejor. Yo, se soltar los estrés y aplata los en sí. Es un hobby para mí. Yo, motherfucking Soma. Corrillo, el triplay bol de B.I.G. Donde no hay palomo lo que hay es en sí. Se soltar los estrés y vengo estrés. En el rap dominicano estoy dispuesto a morir como Cripto. Crucificado en Roma y no es broma. Siente el sabor de mi playboy cuando tú te asomas. Y como dice el chulo yo he mangado hasta la que andan en escoba. En mi alcoba. Get out, motherfucker, mejor no. Que yo hago ras de corazón y tú lo haces por moda. Guaya, mejor tirá la toalla porque ya volé la valla. Listo para la batalla, si no puedes con los frenos entonces calla. Guaya, mejor tirá la toalla porque ya volé la valla. Listo para la batalla, si no puedes con los frenos entonces calla. Calla, canto con pantalones, otro con falda. La novia mía es más tierna que un oso panda. Pero su hobby es modelarme en la playa en tanga. No soy de banda, tampoco de ganga. Lo que tengo es coro. Que rompamos brazos en la calle como si fuéramos goros. Bebo clara en contoro. Y aunque me desacate a la juventud le imploro. Con este detalle que no haga malocoro en la calle. El más profundo valle donde hay diferentes tipos de personas. Rastas y animales. Cosas prohibidas. Todo lo que toco lo convierte en oro como el rey mida. Misión cumplida. Como te digo en mi otro tema, mejor cuida tu vida. Porque si quieren guerra, mucho chiquito es infinita. Conto ahorrate con miles. Mis primas son misiles. Y en el raute de son débiles como el talón de Aquiles. Guaya, mejor tirá la toalla porque ya volé la valla. Listo para la batalla, si no puedes con los frenos entonces calla. Guaya, guaya, no tirá la toalla porque ya volé la valla. Listo para la batalla, si no puedes con los frenos entonces calla. Entonces calla. En este artículo yo soy un cítico y no le paro a los críticos. Yo soy real y también místico. Yo soy la palabra de Dios, versículo por versículo. Quien que la grava conmigo que deje de ser ridículo y traiga su currículo. Más le vale que se mantengan en vínculo porque yo soy ácido y no salicílico. Tengo granada en vez de testículo. A todos mis enemigos los encierro en un círculo y los prendo en fuego para el espira de calor. Para que cojan color tiene que sentir el sabor. Amargo del dolor. Ese se con el mejor. Yo les voy a enseñar ahora quién es el profesor. Y en esto el vencedor porque para mí ya no hay otáculo. No soy un calamar y tengo pila de tentáculos. Siempre ando con lo mío como Goku con su báculo. No soy un matemático y siempre hago mis cálculos. Soy como un primitivo esclavio como el oráculo. Guaya, mejor tira la toalla porque ya volé la valla. Listo para la batalla. Si no juegues con los pruebas entonces calla. Guaya, mejor tira la toalla porque ya volé la valla. Listo para la batalla. Si no juegues con los pruebas entonces calla. Entonces calla. Guaya, mejor tira la toalla porque ya volé la valla. Yo, o sea, ella me pasa por el labo. Pero es pa' que yo la vea. Que si te empantas te voy a dar, volpila. Porque si tú corres te voy a dar, volpila. Que si tú te pasas te voy a dar, volpila, pila, pila, pila. Plomo, plomo, plomo pa' every party. Letra para el chico, torra pa' la mami. Plomo, plomo, plomo pa' every party. Cuidado con los menores que se roban el show en el party. Mami, aquí no se mueve el tucunani. Llegaron los menores que se ponen happy en la discoteca. No coge modesta. No robamos a las menores y también a las viejas. Me gustan las menores pero también mango vieja. Porque nunca están en hoy y tienen cuarto en la cartera. Quiero una vieja que a mí nunca me reclame. Que se compre ropa nueva y me dé pa' recortarme. Que se conforme tan solo con... Que llorame. Y que no le llegue y que lo que yo le hago es mediante. Porque me matan las menores. Que tan galantes. Que espuma isa. Y siempre elegante. Pa' brindarle pila de jumbo de la gigante. Plomo, plomo, plomo pa' every party. Le traparo en circo, torreo pa' la mami. Plomo, plomo, plomo pa' every party. Cuidado con los menores que se roban el show en el party. Pleno dale duro pa' que esta vena puré. No soy original y no soy de ni de uler. Pero los partidos siempre llenos de la paca chulé. De la paca chulé. Si tengo lo que busca, si tú quieres que te mueves. Si me nada quiere lijar. Plentao, te la culé. Mi nada más quiere lijar. Plentao, te la culé. Plentao, te la culé. Oye, esa menora a mí me gusta. Te voy a girar. Esa menora que yo quiero. Te voy a girar. Esa menora yo me la robo. Te voy a girar. Te voy a girar, te voy a girar, te voy a girar, papá. Esta menor a mí me gusta porque ella Mami, tu cuerpo, qué lindo y delicioso Cuando pasas por la esquina, así que yo me lo gozo Te digo un piropo y ni siquiera tú me mires Y cuando llegas a tu casa, se lo cuento Limita, mira qué cosa En la esquina, está perganterino, dándome por toras Óyeme menor, mi nueva misión Será robar tu corazón Vemos por ti tan grande que lo traigo en un camión Devuélvete conmigo para que me venga el colmado Si quieres pile y un bocino Pero acuérdate menor Que sea de marquita Vente tu bebé para besarte la boquita Te secuestro pa' la pita, te me pego, no te me quita Esa vaina te fascina Entre todas las menores, tú eres la más bonita Me gustan tus farditas Cuando yo te veo en la calle, yo me pongo muy violento Vecina, un ratito de matar Cuando salo por la mañana, en Vaticala va Vecina, fíjate lo que Usted me gusta a mí, dígame Vecina, no lo hagas que me puedo desmayar Vecina, no lo hagas que un infarto me va a dar Vecina, parece que usted lo hace de maldad Cuando sale por la mañana, en Vaticala va Yo me pongo a Chabré pa' que vea Que lo que Si usted me gusta a mí, dígame si yo a usted Pero antes de contestarme, oiga lo que me soñé Estaba caminando, usted estaba alabando Y antes de expresarlo ya yo le estaba besando Los chivatos mirando, su esposo trabajando Pero vuelvo y reitero que yo estaba soñando Cuando me despierto no me encuentro en ningún lío Porque durmiendo me hago a la vecina y me salgo del marido 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 y 5 Chulo el ganterino con el mentado tindo 5, 4, 3, 2, 1, tindo el mentado con el ganterino chulo Yo canto y no es por fama, ni es por dinero Yo canto Raya, R&B porque es lo que yo quiero Porque no quería mal que me conozca todo el mundazo Soy yo manga del mazo Porque apiame la tarima, mamita, quiera un beso y abrazo Yo, mi pues por mayormente soy co-colo Pero siempre con mi protocolo Aunque no tengo jifeta, negra en mi etiqueta También negra, linda, también rubia, coqueta Yo no estoy jodido nunca, con droga en mi vida Aunque diga lo contrario a la vecina Y lo fucking bocina Pero que mi juventud esté perdida Por eso me pongo condones pa' que no me pegue en silo Aunque tú quieres, que yo sea como tú No te va a poder mi pana Es como yo quiera y voy a cantar como a mi me dé la gana Aunque mañana no tenga lana Y si lo vi yo del gancho como a usted ni montana Van gando todos los días con Jan, el hijo de Lube El hijo de Susana El maelo J.R. Jan Paul Sin todas las maneras, las orillas laborales Con mi mente manzana Cuando los premios cruzan parecía una caravana Y al fin que le tiramos parece Que le cruza por encima una patana Uno, dos, tres, cuatro y cinco Chulo el ganterino Con el mentao y cindo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tindo el mentao Con el ganterino chulo Sombras del pasado, estrellas del futuro Ya que somos en ti, recién salidos del capullo Y sin orgullo Ahora somos el murmullo En mi barrio y en el tuyo Con la cotorra más pura De la clase baja, pero con altura Ahora se me mira el viejo